¡Muy buenas a todos y bienvenidos con este partidazo renegados contra FILEONISPORS! Álvaro, tenemos la gran final de Latinoamérica Sur. Pues finalaza, renegados versus a FILEONISPORS. Comenzamos la grandísima final en el día de hoy, o al menos en este encuentro vamos a ver quién es capaz de llevarse, bueno, tanto la final, el primer puesto como el premio, obviamente, económico. Renegados, el equipo invicto de la fase regular de la competición y, bueno, de al menos lo que ha jugado en el día de hoy en playoffs también está imbatido. A FILEONISPORS que, si no me equivoco, lograba seis victorias, acababa siendo derrotado versus renegados, no sé si justo en la última jornada hubo en la penúltima, así que desde luego a FILEONISPORS hoy con ganas de venganza contra renegados. Tenemos ya los VANS en pantalla, renegados, que si no me equivoco, bueno, tenemos los VANS un poco, los VANS de la zona derecha son los de renegados, ¿no? O al menos lo que hemos estado viendo siempre banean lo mismo, así que en la zona derecha tenemos los VANS de renegados, poco junto a Byron, en la zona izquierda los de A FILEONISPORS junto a BELL. Sí, y además es que es curioso, porque lo sabemos esto, porque renegados literalmente ha baneado exactamente lo mismo en todos sus partidos y, bueno, pues es el motivo también que los dos equipos se han ido justamente al descanso y tienen que hacer los baneos rápido, pero bueno, así es muy fácil, porque ya lo saben, ¿no? Que si BELL, que si PRIMO, que si Byron, que si POCO, así que, bueno, pues en ese sentido, muy facilito para ellos. Y, bueno, pues en cualquier caso, Álvaro, VANS, que ya están hechos, voy a lanzar la predicción y vamos a ver cuál es el primer mapa donde se va a jugar el primer set. Vamos directamente al lío. Pues sí, desde luego, vamos a ver el mapita de zona restringida en el cual se van a disputar este primer modo de juego, Ring of Fire Mapa, en el cual Genio se tiene que jugar en la zona central. Es un pick que queda abierto. BELL está cerrada, así que no se va a jugar de ninguna de las maneras. LOW también se puede jugar en la zona central, aunque estamos viendo que casi es más importante jugarlo en las zonas laterales. Y ya como tercer y último pick, un rico funciona muy bien. Y si quieres cambiar alguna de estas dos zonas laterales por alguna otra opción, Surge, tampoco está nada malo. Pues sí, efectivamente. Creo que hemos dicho prácticamente todos. Amber, quizá, puedes incorporarlo en este mapa. León también, ahora se puede colocar en uno de los laterales y luego no sé hasta qué punto el equipo de renegados, con ese banito tanto de Poco como de Byron, pueda estar buscando justamente el... jugar PAM, ¿no? Jugar algún brawler que tenga sustain, ¿no? Dado que no les gusta nada o que no lo quieren ver en el otro equipo, igual es como su arma secreta, yo qué sé. Pues sí, son dos bans que, bueno, que sorprenden muchísimo y que desde luego dejan varias opciones abiertas, como son el Stu, que cuando siempre juega a renegados o la gran mayoría de veces queda abierto y no lo juega nunca. Yo creo que ya se olvidan al fin y al cabo, como es un brawler que queda siempre cerrado o no lo juegan porque se olvidan de que está abierto o no lo juegan porque no lo entrenan. Al fin y al cabo, cuando tú siempre juegas las screens, partidos amistosos contra otros equipos y siempre con el planteamiento de que Stu no se puede jugar, pues no lo tienes entrenado y al final para estos partidos tampoco lo juegas. Pues efectivamente, no me acordaba. Stu efectivamente está abierto y Stu es un muy buen pick para intentar tener mucha movilidad e ir molestando al rival. Zona central, si quieres jugar una Piper, un low, lo vimos hace poco, que bueno, tenía mucha presencia en este mapa, dejó de tenerla y ahora, pues bueno, podría llegar a volver en un momento dado. Pues sí, low lo estaba comentando antes, en las zonas laterales, lo juegas en el lado izquierdo o en el lado derecho, consigues llevarte tu línea, cargar ultimil, la depositas en la zona central y si en tu caso tienes un Genio o tienes un Byron incluso en el centro, bueno, Byron está baneado, entonces solo puedes tener el Genio o incluso la PAM que comentábamos. Lo va a tener muy fácil para sumar porcentajes, así que sin lugar a dudas yo creo que ya hemos comentado un poquitín lo que vamos a tener de cara a este primer modo de juego. Tenemos PAM, tenemos Genio, tenemos Borley del lado de Renegados a Frame Sports que nos viene con un Crow, con un Genio y con un Rico. Bueno, pues vamos a ver, de momento aquí tenemos a la PAM que lanzábamos anteriormente que podía ser un pick y de hecho va junto con el Genio, con lo cual tiene ese doble poder de curación mutuo que se da, pero claro, es que enfrente tienen un Crow, entonces eso no les viene muy bien. Vamos a ver, Motev, si puede zonear un poco y hacer que retroceda al equipo de Aphelion, porque de momento a pesar de tener el Crow justamente enfrente, que en lugar de jugar en el lateral está jugando en el medio directamente para cortarles la curación, de momento sigue sumando más Renegados que Aphelion. Ojo, ese saltito de Calle 2, acaba con Motev sin problemas, 32 a 10%, sumando montonazos Renegados a Frame Sports con dificultades para poder adentrarse en esta zona central. Al final de los tres personajes que tiene Aphelion Sports, el único que tiene un poquitín de vida es el Genio, y no creo que tenga vida suficiente como para meterse contra una PAM y contra un Genio de Renegados que están jugando de forma conjunta. Lo comentabas, Álvaro, cómo banean esos dobles healers, pues es porque van a jugar los únicos healers que quedan, y en este caso tenemos esa PAM y es el Genio que también les está funcionando. El gadget de PAM lo vemos en acción, se quedan sin ataques, tanto Kayocera como Kayodou, y aunque eran dos Brawlers tenían que retroceder. Atentos a la posición porque le ha puesto la torretita a Motev ahora desde ahí, o sea, tiene como su pequeña zona de base, su puesto avanzado. De hecho, ya ha dicho el Genio, dice, venga, te me vas retirando de aquí, compañero, porque estaba demasiado cómodo ese Barley en esa zona. Pues cuidado, porque esta es una situación muy buena para Aphelion, logran recuperar el dominio de la zona central que lo estaban perdiendo a lo largo de toda la partida. Julio, que tiene mano preparada, P.K. ya comienza a agiliarse gracias a la actuación de su compañero el Genio, y Mote poco a poco recarga la primera ultimate en esta línea derecha, la lanza en la zona central para que sus compañeros puedan salir. Cuidado con Obetición, que se ha quedado muy tocado, comienza a agiliarse en la línea derecha. Ya tenemos al Crow con su ultimate preparada, y otra vez a comenzar a agiliarse el conjunto de renegados que ya se han hecho fuertes en la zona central, que ha ayudado que no es capaz de llevarse ninguna baja. Esto es partida para renegados, muy pero que muy curioso el combo de renegados frente a un Crow, el único anti-healers que hay en el juego, pero es que no es suficiente frente a esto que nos ha planteado renegados. Sí, no, no, y al final, muy curiosa la técnica, porque era lo que comentaba casi a modo de curiosidad, en plan de, imagínate que banean justamente los healers porque quieren jugar healers. Y bueno, pues mira, han conseguido sorprender. Muy interesante en estas situaciones, porque creo que esto sí que es la primera vez que lo hace el equipo de renegados, y la verdad es que sería un plot twist maravilloso, Álvaro, un giro de guión inesperado, el hecho de llevar toda la temporada baneando a Byron y a poco para luego llegar aquí en la final y decir, y ahora te juego esto. Sería increíble, o sea, que desde el minuto uno hagan estos bans desde la primera jornada ya con la proyección de que van a llegar a la final y que justo en la final se aprovechen al fin y al cabo de tener estos bans distintos a lo que solemos tener, porque por norma general, cuando los bans son los clásicos, se sabe muy bien los dos equipos qué se puede jugar, qué no, y cuáles son las rotaciones. Ahora bien, cuando hay bans distintos, ahí ya comienza, bueno, se comienza a complicar el hecho de qué elegir, qué no, y eso hace que el equipo que banea lo extraño es el que tenga ventaja en cuanto a la composición. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que plantea de cambios los dos equipos, o a lo mejor no, a lo mejor tenemos que el equipo de renegados mantiene la misma composición, porque total, la han jugado contra un Crow, ¿les ha funcionado bien? No, pues bueno, tenemos aquí el León, que también lo mencionábamos, la Bea, interesante el pick de Bea, quizá estaban esperando alguna composición con tanques, porque si no, no sé yo hasta qué punto es mejor la Bea que el Genio, y bueno, una tara con el Tornado, vamos a ver Bea que de momento tiene que recuperarse un poquito de salud, porque bueno, pues la han calentado de un par de básicos. Pues la tara de Jubileo que veremos qué tal, partió, saca de cara a largo plazo, no veo tan fuerte esta composición del lado de renegados como la anterior, no tiene ningún personaje que tenga muchísima vida para establecerse en la zona central, y ya lo estamos viendo, renegados se los está, perdón, a Flamesport se los está ventilando, desde luego a la renegados con esta composición, espero que no sorprenda de cara a largo plazo, pero los veo muy inferiores. Bueno, pues vamos a ver, P.E.K.K.A. que está tocadísimo, madre mía, la Ultimate de VT Team está completamente desatado con este rico, pero es que la composición de renegados no la entiendo para nada, Álvaro, no tiene herramientas, no tiene ningún brawler con salud, como dices, y no pueden depender solo de las invisibilidades de Motep, que se las está viendo y deseando para tan siquiera cargar una primera Ultimate. Pues es que fíjate, esa atarita de Jubileu, está tardando tantísimo tiempo, como es lógico al ser una atara en recargar su Ultimate, que al final es tener uno menos, Motep que tampoco le está sacando demasiado partido a León, por lo tanto, bueno, desde luego es una situación complicada, pero ojito con Motep, que justo me escuchaba, lo van a llevárselo aquí en la zona central, renegados que recupera el centro del mapa, y cuidado porque puede ser situación de plantar ahí un asentamiento y comenzar a sumar porcentajes, aunque parece que ya lo van a perder, comienza el genio de Callecerá a subir posiciones en la zona central con la última y preparada de cara a sumar el 100% de la partida. Sí, les ha faltado, yo creo que les ha sobrado la vea y les ha faltado un genio, para, no solo para tener un poquito más de sustenio de vida y poder pisar el centro, sino también para dar curación a los compañeros, ¿no? Hay muchísimo pokeo por parte del equipo de Afrionisport, pokeo quiere decir, al final, pequeños golpecitos que no es de repente recibir como un Piper, que es todo el golpe que te llega al mismo tiempo, sino, pues bueno, que si dos pelotitas que te da el rico, que si luego el genio te da con el rayito este que se abre, que si el Spike te da con una púa, estás constantemente perdiendo salud, no puedes recuperar y ponerte la vida al máximo, y eso al final, a la larga, pues te acaba penalizando mucho. Con el genio, por lo menos, el genio no, pero a los aliados sí que les puede ir reponiendo 500 de salud cada segundo, que bueno, pues te da para poder seguir peleando. Y totalmente, o sea, al fin y al cabo, veíamos que no podían tener ningún personaje en la zona central con sustain suficiente como para aguantar el tiempo que hace falta para sumar porcentajes, y luego también hemos visto, bueno, pues la carencia de la Tara, ¿no? Que no ha cargado ni una sola partida a lo largo de toda la... ni una sola ultimate a lo largo de toda la partida, y eso es a causa de que Tara es un Prowler, que le cuesta mucho cargar ultimate, y que en partidas tan rápidas como es en zona restringida, no es el mejor personaje, porque si eres capaz de cargar un ultimate rápido, metiéndote en uno versus uno contra un rival, pues bien, pero si no eres capaz, es tener uno menos. Y en este caso hemos visto que de renegados tenía dos personajes menos, tanto la Tara como la Bea. El único que estaba jugando era León, y claro, hacer uno versus tres es complicado. Es muy complicado, de hecho, y bueno, pues ya lo estábamos viendo que no solo Tara, sino también León, tardó muchísimo en cargar esa ultimate, con lo cual, bueno, pues al final, creo que aquí se equivocó, o sea, más que... Creo que la composición no era la adecuada. Totalmente. No me parece que tuviera muchas herramientas, el equipo de renegados para poder pelear este mapita. Tal cual, al igual que en la primera partida, lo hemos comentado, renegados ha estado muy acertado en cuanto a las composiciones, en esta segunda partida, lo contrario. Ya ha sido a Flynn, el que ha sacado una mejor composición. Vamos a ver si ahora renegados cambia de composiciones. Aquí lo tenemos, Genio en la zona central, Cru en el lado derecho, Izquierda Rico, por parte a Flynn Sports, se vienen con un Spike, con un Genio y con un Rico. Bueno, pues vamos a ver qué tal resultado les da esta composición. De momento me parece mucho mejor que la otra que planteaban. Y bueno, si no me equivoco, es la que estaba jugando antes... No, era con Spike, ¿no? La primera que jugó el equipo de Aphelion, con el corta curas. Pero bueno, Motev, que ya intenta conectar la última y no consigue impactar contra ninguno de los enemigos, pero ahora con el gadget se cura y va a conseguir la doble kill fácilmente, con lo cual es el equipo de renegados el que va a empezar a sumar en la zona central. De momento, ventaja igualmente para el equipo de Aphelion, VT Team, que está también completamente desatado con el Rico. No sé qué les pasa a los ricos en el día de hoy, pero han venido muy enchufados. Desde luego se nota que Rico es un personaje que está en el meta porque todos los jugadores los han desempolvado y se han puesto a jugarlo de forma muy, pero que muy positiva. Pocas veces vemos un Rico mal jugado a este nivel competitivo y es que en el día de hoy están jugando el Rico de forma perfecta a los dos jugadores, tanto Mote como VT Team, la última y perfecta para llevarse la doble baja, que ayudó que se queda solo contra los dos integrantes renegados. Eso sí, logra que no sume muchos porcentajes en la zona central. De hecho, va a ser él el que consiga sumar algunos porcentajes. Qué bien lo está jugando Aphelion. Parece que no tiene el dominio en la zona central, pero es que están subiendo y bajando en los mejores momentos para ya tener un 52% de ventaja. Pues sí, ya pasan de la mitad del control. Jubileo que tiene la ultimate cargada, no así Callocera que no tiene la mano. Se tira directamente aquí con todo. Fuerza el gadget por parte de ese genio. Jubileo, mientras tanto, aprovechando falla la mano contra VT Team. Esto puede ser importante porque VT Team se queda en una situación muy peligrosa. P.E.K.A. a 124 puntitos de vida que seguía metiendo presión. Mote que sigue desatado. Conecta una buena ultimate. Y VT Team que está ahí escondidito. Puede caer ahora. Se queda 56 puntos de vida. Y 56 es suficiente para que un rico todavía sea muy molesto. Pues ojito Callocera que tiene la mano preparada en la zona central. 70 a 50%. Renegado sumando un poquitín de porcentajes. Aprovechando Jubileo para subir cuando puede intentar sumar algo de su lado. Pero es que Callocera también hace la misma acción para ya tener el 70% en el marcador. Qué partida tan igualada. Estamos ante una diferencia de un 18%. El salto de P.E.K.A. bastante negativo. La mano perfecta por deletear al jugador de Renegados. Y ahora Feline Sports que se va a establecer aún más en la zona central para ya poner el 85% de su lado. Pues vamos a ver porque sigue sumando y necesitan la mano de Jubileo pero es que está demasiado tocado Boteb intentando pokear todo lo que pueda lo mismo que está haciendo P.E.K.A. Pero es que están recibiendo muchísimo daño y los jugadores del equipo de Afelion que no hacen más que rotar en esa esquinita del círculo llega Jubileo tiene la mano a Magaba con utilizarla controla de nuevo el medio. El equipo de Renegados solo es un 7% lo que le falta al equipo de Afelion pero es que lo que no tienes tiempo ahora mismo Renegados de poder dar la vuelta a la situación. Se han quedado sin tiempo no sé si lo sabrían o no pero bueno el caso es que esto ya no lo pueden remontar. Pues vamos a ver en estos últimos 6 segundos que matemáticamente ya lo estamos viendo no a tiempo a Renegados por un 3% y esto es partida para Afelion set para ellos 0-1 en el marcador. 0-1 en el marcador al final decidido por un 3% también me parece que la primera partida era ajustada o sea, bueno en fin tenemos vamos a tener un partido yo creo que con mucha igualdad entre estos dos equipos. Desde luego un partido digno de ser una final de play-offs así nos gustan las finales aunque bueno cuidado porque Afelion ya se consigue salvar el primer set un set disputado pero si el segundo set también es muy disputado pero se lo lleva Afelion estaríamos antecerados en el marcador hemos llegado a ver esto en muchas ocasiones sets muy pero que muy complejos pero luego al final es un equipo el que se los lleva el que consigue cerrarlos y al final gana por la vía rápida por 0-3 esperemos que eso no ocurra en el día de hoy y vamos a ver en Atrapajemas qué mapita tendremos preparado a continuación. Pues vamos a ver el mapa que tendremos a continuación en función de eso pues podremos determinar un poco lo que se va a jugar al final ya sabemos que Genios en la parte central están en la orden del día tenemos también la abierta Tara tenemos abierta Amber tenemos abierta Spike tenemos abierta Piper que también se puede jugar en uno de los laterales incluso León en algunas ocasiones se está viendo. Pues efectivamente ahí tenemos un poco la proyección de cara a esta partida en cuanto a los personajes más piqueados vemos que por parte de Aphelion Esports tienen a Tik y de Renegados a Bea desde luego son dos brawlers que no creo que veamos de cara a este mapa mapa en el cual bueno pues lo obligatorio es jugar a Genio a partir de ahí ya puedes plantear un Spike en las zonas laterales una Tara también funciona muy bien una Amber incluso puedes jugar un pick un poco más arriesgado pero que si te sale bien es casi win asegurada como ese Piper en algunas de las zonas laterales y cuidado con la PAM que en este mapa ya hemos llegado a ver que se empieza a jugar desde la nueva incorporación del nuevo gadget y PAM está muy bien Pues PAM está muy muy bien desde luego y se puede llegar a utilizar no sé si hemos hablado mucho de Sandy pero también es otro pick que es interesante en este mapa Desde luego Sandy lo puedes jugar tanto del centro como en las zonas laterales y es un pick a tener en cuenta que bueno que te puede ganar versus sin ningún tipo de problemas igual puede sufrir contra Spike contra Amber pero desde luego Sandy pues oye contra cualquier otro personaje que tenga que jugar un poco más con un corto alcance con corto rango saca muchísima ventaja de ese nuevo gadget la nueva incorporación que ha hecho que sea otra vez otro de los brawlers que vuelva al meta desde luego con ganas de ver con que nos sorprenden porque estamos viendo que en el partido de hoy es renegados el que está planteando cambios de composiciones novedades e intentar sorprender al rival y ojalá juegue alguna composición novedosa Bueno pues vamos a ver qué es lo que nos traen renegados creo que llegó a jugar Bo en este mapa es verdad en algún momento o sea que bueno pues no sé si se va a poner está preguntando en el chat Cocho que por qué ya no es Bo5 la final y básicamente Cocho porque se iba demasiado tiempo entonces era demasiado larga la final y no podíamos estar tantísimas horas retransmitiendo la misma la misma competición Bueno tenemos Mr. P en la parte central a mí es un pick que no es la primera vez que lo veo lo están jugando los dos equipos y a mí en lo personal no me gusta nada y menos como Ian Carrier en comparación con un genio no sé dónde está la ventaja la verdad Bueno si tienes un P.E.K.K.A. que está completamente ido de la olla en la línea izquierda da igual lo que juegues en la zona central madre mía lo que está haciendo P.E.K.K.A. en ese lado izquierdo no falla balita 2 a 4 en el marcador igualmente tiene ventaja el conjunto de Affiliatsports en lo que se refiere a gemitas callecera intentando recargar otra ultimate o la primera ultimate en esa zona izquierda la moto que va a rotar no consiguen llevarse la kill moto el ciclo hacía P.E.K.A. 2 a 5 en el marcador sigue sacando ventaja Affiliatsports en cuanto a gemas aunque estén perdiendo el dominio absoluto del mapa Pues sí poquito a poco vamos es que ahora mismo no tienen presencia en la parte central esto está siendo un monólogo de renegados aunque no se refleja todavía en el marcador de gemas que sigue ahora mismo en situación de empate de momento los pingüinitos de renegados más toda la presión que están ejerciendo por las dos líneas está siendo bestial P.E.K.A. que les va a romper la poca cobertura que les quedaban les queda solo hay un saquito de paja que una cajita que les puede permitir de hecho casi beneficia al Mr.P porque le permite poder hacer los rebotes con las baletitas o sea que bueno situación muy favorable ahora mismo para renegados Pues tenemos el 8 a 6 en el marcador ventaja para renegados el mapa totalmente abierto por lo tanto la situación es muy compleja Calle 2 que rota para intentar acabar con lo Piper salta perfecto salta perfecto P.E.K.A. para sobrevivir cuidadito cuidadito que acaba de perder la vida al Mr.P Jubileo que se queda solo contra el mundo y está avanzando que será doy cara a recoger alguna gemita Calle 2 que tiene la mano preparada buen gallo de Jubileo para no permitir a Calle 2 lanzar la mano aunque la sigue teniendo la va a lanzar otra vez el gallo y no habilitar la manita de genio y cuidado porque esto es cuenta regresiva y no da tiempo con las camas de fin para romperla no puede morir eso sí ni Mote ni Jubileo acaba de cargar la última y tara se va a quitar de media VT el cactus muerto también muerto el genio se queda solo Calle o Cera no va a poder hacer nada porque estaba Piper a melee prácticamente no sé muy bien ahí si con la ayuda de la sombra o del pingüino pero conseguía quitarse también al Mr.P con lo cual puntito para Renegados que empieza controlando y dominando en este modo de juego de atrapaje más por Renegados que pone el 1 a 0 en este segundo modo de juego esto ya lo hemos vivido fijaros en los sets de que teníamos en el cómo queda el marcador del primer set la primera partida se la llevaba Renegados y luego se vino la remontada a Freon Esports espero o no sé si acabará por ser así de cara a próximas partidas pero bueno sabemos que la historia tiende a repetirse y que al fin y al cabo muchas ocasiones bueno pues esto ha pasado en alguna otra vez igualmente bueno Renegados en este caso ha planteado una composición Álvaro al igual que en el primer modo de juego sorprendente y muy buena pues sí desde luego una composición que bueno pues les ha resultado bien también la han jugado muy bien porque Pekka hemos visto con esa Piper que estaba auténticamente loco es complicado tener unos resultados tan buenos con Piper pero ya sabemos lo abusiva que puede llegar a ser en el momento en el que empieza a dominar una de las líneas totalmente no sé si a Phoenix puedes buscar algún cambio de composición de cara a hacer counter a la Piper quizás un Spike al fin y al cabo lo juegas con el nuevo gadget también con rotatorias y puedes aguantar muy bien a Piper creo que sería una grandísima opción del lado de Afronisports para jugarlo en el caso de que Renegados mantenga el combo pero ya hemos visto Renegados juega una vez la composición que les funciona bien y luego ya cambian entonces tiene toda pinta de que van a cambiar en la próxima partida pues sí efectivamente vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos tienen los tienen preparados igualmente 1 a 0 ahora mismo en el marcador para Renegados y desde luego su oportunidad perfecta para intentar colocar el 1 a 1 en el marcador no sé si van a repetir con esta misma composición o si van a sorprender con alguna otra capaz que nos traigan con un Sandy de medio que a mí me gusta más que el Mr. P o incluso un genio pues sí sin lugar a dudas hay muchísimas opciones porque nos han traído la composición que menos esperábamos estábamos cantando el genio en la zona central y no lo hemos tenido salimos de dudas tenemos genio ahora sí que sí de Renegados Spike en la línea izquierda puro porte del lado derecho una Amber a Felion que nos viene con genio con Mr. P y con Spike bueno pues vamos a ver qué tal acaban funcionando estas composiciones de momento a mí el genio me gusta más como Gen Carrier Motep con esa Amber tiene que empezar a quemar la zona en la que se esconde VT Team y bueno de momento recibiendo muchísimo castigo no sé aquí si plantearía el matchup directo de hacer el Mirror no de Spikes en la zona derecha y en la zona izquierda que sea Amber la que se ocupe del Mr. P pues sí desde luego quizás sería mejor efectivamente buscar un cambio de línea si el Mirror Match absoluto que con Amber vas a sacarle bastante más ventaja a ese Mr. P del lado izquierdo Renegados que de momento no lo planteas a Flinix por eso que tiene una ventaja en lo que se refiere a gemitas 2 a 5 en el marcador VT Team junto a Callocera intentando acabar con la Amber S2 para 1 es Pekka el que acaba con Callocera en el lado izquierdo del mapa VT Team que venía por este lado no consigue en cualquier caso Motep poder quemarle y poder acabar con él de momento el marcador está con un 4 a 5 máxima igualdad entre los dos equipos y Motep que va a aprovechar para subir un poquitín la línea de presión aunque está muy tocado y le está costando llegar hasta hasta VT Team finalmente es Jubileo el que desde el lateral consigue acabar con él 7 a 5 en el marcador y cuidado porque Callocera está muy tocado y completamente desposicionado pues tenemos el 8 a 5 en el marcador buena remontadita de Renegados se quedan a dos gemas de comenzar con la cuenta regresiva y Jubileo que tiene la mano preparada en la zona central puede recoger las gemas sin problemas decide atrapar a Callocera para recoger la gemita con su propio cuerpo madre mía que disrespect en este caso de Renegados como le gusta hacer eso a Jubileo no es la primera que lo hace ni muchísimo menos 10 a 6 en el marcador Renegados que se puede llevar esta partida y llevarse el set otra manita más por acabar con Callocera Álvaro partida y set para Renegados 1 a 1 en el marcador 1 a 1 en el marcador y bueno pues desde luego al final completo dominio por parte de Renegados en lo que se refiere a este modo de juego 1 a 1 en el marcador todavía todo puede pasar en esta gran final Álvaro y nosotros que tenemos que empezar a pensar en el siguiente modo de juego porque nos vamos a Ballon Brawl pues sí desde luego nos vamos al próximo modo de juego el tercer modo que determinará quién de los equipos pone la ventaja en sets Ballon Brawl así que vamos a desvelar cuál es el mapa que tendremos a continuación y con ello hablamos de las composiciones pues vamos a vamos a ver las composiciones que podemos tener ahora en cuanto tengamos por realización pues veamos el mapa donde se va donde se va a disputar este este tercer set pero pero bueno el equipo de Renegados que ha sido muy superior en este en este mapa de Atrapajemas había estado muy igualado el primer set que se lo había llevado finalmente a Felion y bueno Backyard Ball es el mapa que tenemos aquí ya no sé capaz que jueguen también Mr. P en una de las líneas laterales como en los viejos tiempos aunque aunque yo sigo diciendo que un genio en la parte central una Piper pueden funcionar muy bien y en los laterales ojito a jugar un león o un crow pues mucho pero que muchísimo cuidado ante la posible presencia de este león que ya lo hemos llegado a ver en algunas otras ocasiones y funciona exageradamente bien también hemos visto en este mapa en concreto Bass Brawler que ha quedado abierto que bueno no se juega demasiado pero oye de vez en cuando si que algún equipo se anima a jugarlo y cuando hay un jugador que está muy centrado con Bass es igual que con Mortis puedes hacerte triples kills sin despeinarte de ninguna de las formas bueno ya creo que hemos comentado un poquitín las composiciones habilitadas de cara a este mapa solo queda a ver que están jugando tenemos Bea tenemos el genio de renegados y en la zona izquierda Mr. P por parte de Frenysports también tenemos Mr. P tenemos Bea y tenemos el genio pues si efectivamente vamos a ver como sigue avanzando de momento P.E.K.A. que se echa hacia atrás y Cayo Cera que bueno recibe aquí bastante castigo bastante daño finalmente recibe aquí un aguijón Jubileu metiendo toda la presión que puede por el lado de la derecha y avanzando mucho la línea de presión el equipo de renegados ahora que tiene la pingüinera Motep le será algo más sencillo y fíjate como utiliza los pingüinos para poder tanquearse los primeros básicos que le lanza Cayo Dog lo puede repetir esta misma acción aunque debería tener algo más de salud para poder luego quedarse arriba atacando pues ojo la manita de Jubileu perfecta para deshacerse de Cayo Cera podría tener problemas ahora mismo el conjunto de renegados porque se viene la ofensiva de Afelionysports Cayo que tiene la mano preparadita y en esta línea izquierda decide darse el autopase al balón madre mía que bugazo acaba de ocurrir en esta zona izquierda la esquinita acababa dando el balón y ha subido para arriba la mano perfecta de Cayo Dog Glora es hacerse de Mote y cuidado porque Afelionysports sigue manteniendo la presión ofensiva y la oportunidad de marcar este primero gol en la partida bueno pues vamos a ver de momento VT Thym sufriendo bueno haciendo sufrir más bien a Jubileu que acaba de cargar la mano y vamos a ver si ahora la puede utilizar para desatascar la situación no tiene que romper muchas protecciones o si ahora desde luego con el jarrito de miel que acaba de poner la vea VT Thym no es un buen objetivo para ello y cuidado porque este Mirror Match empezaba renegados dominándolo mucho pero ahora es el equipo de Afelion el que tiene el control absoluto del partido pues cuidado porque esto podría ser el primer gol Cayo Cera que aprovechaba para dar dos balitas adicionales Afelionysports que pone el 0 a 1 en el marcador y renegados que va a tener que remar y pelear y luchar por en los 35 segundos restantes de partida marcar el 1 a 1 si quiere seguir peleando en esta partida del set veremos si son capaces Jubileu que ya tiene la mano preparada pega más de lo mismo con su última y luego la lleva hacia la primera baja y ojo porque esta es oportunidad de oro para renegados de cara a intentar marcar el golito que te estoy comentando que está necesario para ellos Alvaro 20 segunditos bueno pues vamos a ver cómo acaba resolviendo ojito aquí VTC que se acaba de llevar un aguijón completo Cayo Do que también acaba de sufrir daño la mano de Jubileu que le acaba fallando le pasa el balón a Pekka justo en extremis y va a poder chutar a gol 1 a 1 en el marcador y esto que todavía no está decidido han marcado a falta de dos segundos para el overtime pues si logra marcar en extremis en renegados y vamos a ver quién es capaz de sacar más ventaja de cara a la apertura del mapa ambos equipos en misma situación aunque sí que VTC logra recargar una ultimi Pekka que también la va a tener por lo tanto la situación que efectivamente es exactamente igual Mote va avanzando en la línea izquierda cuidado con Pekka puede chutar con la ultimi lo intentaba acabar con Cayo Do se curó en extremis VTC que está en serios problemas esquivando caderita perfecta para no perder la vida contra Pekka e incluso consigue llevársela aquí madre mía VTC vaya jugadote pues sí finalmente le acababa matando el pingüino al al Mr. Pea Mote que estaba en la zona de la derecha hemos visto también una batalla fratricida de dos pingüinos matándose a sí mismos y bueno pues ahora parece que es el equipo de Afelionis por el que el que está un poco metiendo algo de presión pero no creo que pueda avanzar la línea de presión en menos en solo 10 segundos que es lo que falta aún así Jubileo lo quiere intentar llega el pase Pekka que puede chutar y va a ser en los últimos 3 segundos madre mía que acabamos de ver Álvaro esto es 1 a 0 para Renegados locurote de gol pues vaya golazo que acaba de marcar Renegados para poner el 1 a 0 en el marcador que barbaridad sobre la bocina marca este golito para poner la ventaja en este tercer set el cual ya sería determinante si logran llevarse la próxima partida no creo que sea fácil y muchísimo menos Afelionis pues no lo va a poner pero bueno de momento Renegados tiene una mejor situación pues sí efectivamente muy buena situación por parte del del equipo de de Renegados que puede poner el 2 a 1 en el marcador vaya golazos que ha marcado además los dos in extremis el primero a falta de 2 segundos para que para que acabase el partido forzaban el overtime y luego en el overtime a falta de 3 segundos de que tuviéramos rematch conseguían anotar ese gol y bueno con posición mirror donde ha estado todo super igualado Álvaro pues sí desde luego hemos visto una partida que se ha ido al último segundo restante al fin y al cabo si duran 3 minutos 30 segundos las partidas han ido al minuto al tercer minuto 29 segundos de el encuentro vaya partidazo que nos están regalando ambos equipos se nota que es una final la final de los play-offs de Latinoamérica tanto Renegados como Afelionispos a día de hoy los dos mejores equipos de la competición y es un lujazo que estén justo los dos enfrentándose en esta grandísima final pues sí efectivamente vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados de cara al siguiente partido porque desde luego la situación está ahora mismo bastante tensa WT Zim que está moviéndose y esquivando con esas caderitas han perdido la cobertura de la zona de la derecha y es que incorporan a Brock por parte de Pekka y con la única idea de romper yo creo que todas las coberturas del equipo del equipo de Afelion pues ojo que la última vez que vimos al Brock no salió nada nada bien en este mapa Brock puede tener un poco más de sentido porque al final los enfrentamientos son de cara a la muy larga distancia Pekka que consigue llevársela aquí contra Kayocera tiene el último preparado WT Zim bastante bajito de vida Motep intentando acabar con él finalmente WT Zim cae pero se lleva por delante a Pekka y bueno de momento bueno partida muy pero que muy pareja eso sí el mapa abierto favorable para Renegados bueno pues vamos a ver la mano cargada ya por parte de Jubileo Pekka que tiene la última y vamos a ver si encuentra un momento para lanzarla se la va a comer entera al final Kayo Dog acaban muriendo los dos y bueno pues finalmente intercambio parejo en la línea de la izquierda y en la derecha pues tenemos a Motep y Jubileo que están intentando subir la línea de presión con esa B y con ese genio pues cuidado con Jubileo que tiene la mano preparada Kayo Dog no la tiene por su parte y esto podría ser situación de primer gol para Renegados Jubileo que ahí está avanzando de forma muy agresiva en la línea derecha comienza a recibir bastante daño Betecim cae en la zona central Jubileo madre mía vaya caderas de Kayo parece Shakira ahora mismo en esa línea izquierda finalmente acaba cayendo Jubileo que logra llevarse aquí el contra cabecera Betecim que se ha quedado solo contra el mundo Mote que cae aunque esto es gol que bonito lo hace Renegados 1 a 0 en el marcador 1 a 0 en el marcador ahora mismo para el equipo de Renegados y cuidado porque ahora mismo tiene en su mano poder cerrar este tercer set y poner el 2 a 1 en el global de sets encalar muchísimo a la final Jubileo que tiene la mano disponible lo mismo que ayudó y de las manos de los genios puede depender mucho el cómo vaya avanzando Pekka que está retrocediendo el pingüino le está generando algún que otro problema de momento intercambio Betecim muy tocado también vamos a ver si puede quitárselo de en medio finalmente es Mote el que acude en la ayuda y Pekka que yo creo que va a retirar la pingüinera o al menos es lo que lo que yo haría quedan 17 segundos y se están juntando todos los integrantes del equipo de Renegados forzando el cambio de líneas porque Pekka quiere enfrentarse directamente a ese Mr. P tiene la ventaja de rango y aquí Ultimate para Betecim sabe que ya no tiene tiempo con lo cual esto va a ser set para el equipo de Renegados obviamente Renegados que logra poner el 2 a 1 en el marcador se llevan este tercer set y con ello ponen la ventaja en un partido que está siendo muy parejo a excepción de esta última partida donde Renegados con el pick de Brock nos ha demostrado el por qué se puede jugar este personaje y el por qué funciona muy bien si está en buenas manos nos vamos al cuarto modo de juego donde Renegados si se lo lleva cerraría el encuentro pues efectivamente si Renegados se lleva este puntito pues vamos este set ya directamente habría puesto el 3 a 1 en el marcador a Felion que le va a tocar otra vez volver a remar y cuidado porque si miráis el parcial que aparece aquí en el lado izquierdo de la pantalla estamos viendo que si tuvo su momento de lucida a Felion en el set de Hodgson pero luego después tanto en Atrapajemas como en Ballon Brawl ha sido dominio por parte de Renegados partidas disputadas partidas igualadas pero a fin de cuentas 2 a 0 y 2 a 0 Álvaro vamos a ver cuál es el mapa que se va a jugar en Aserio donde como bien dices podría acabar ya este partido pues si tenemos el mapita de Nuts and Bolts mapa en el cual tenemos siempre presencia de algún tanque como es Primo hoy no lo tendremos porque está baneado lo que sí que seguramente tengamos es algún thrower como Sbarley luego en la zona central Genio que también se puede jugar y ya como tercer pick bueno pues puedes plantear algún tanque ya sea Frank para abrir el mapa o cualquier otro tipo de tanque aunque yo creo que la mejor opción es Frank en el caso de que vayas a jugar este tanque o si no puedes plantear perfectísimamente un Bass junto a dos throwers como sería Barley y Sprout y te puedes quedar tan ancho la verdad pues tranquilamente pueden ser dos de las composiciones a mí aquí me suelen gustar mucho composiciones que incorporen el doble thrower pero bueno sí que es cierto que dependiendo un poco de la situación y de qué es lo que vaya a jugar cada uno de los equipos pues te puedes decantar por una cosa o por otra al final creo que un thrower sí que hay que llevar un Barley suele venir bien o un Sprout quizá algo mejor de cara a las defensas para contar con ese con ese murito y luego después a partir de ahí pues puedes ir desde el combo de Sandy con Genio puedes llevar a un Rico puedes traerte incluso una Bibi que también puede funcionarte bien un Surge no sé si jugarán Mr. P porque ya están como muy empeñados con ese pick pero bueno hay múltiples alternativas el partido que ya está comenzando y vamos a tener ah y es tú que nos hemos olvidado es tú claro con el gallo de romper desde luego es tú el personaje que queda siempre siempre baneado en este partido no lo está y por lo tanto es obligatorio el jugarlo Mote que logra llevarse no la primera baja en la línea izquierda pero si sobrevive en el lado derecho acaba cayendo PK de momento el primer robot que cae del lado de Aphelon's Pros veremos si son capaces luego renegados de salir de la presión y bueno de defender a este robot de la mejor forma posible el jubileo que tiene la mano preparada de cara al segundo robot bueno a la segunda suma de tornillos pues vamos a ver P.E.K.A. que está por la zona de la derecha el Spike es muy bueno defendiendo los robots entonces al final puede tanquearlos acerca bastante hace daño al final van a decidir absorber 88% no es un daño tampoco que sea particularmente decisivo y bueno pues cuestión ahora de recuperar la zona central como bien decías Álvaro pues tenemos el 1-3 en el marcador están comenzando a recuperar a conseguir un montonazo de tornillitos a Felionis por su VT5 que cae en la zona derecha Mote que se viene contra Caio Cera madre mía lo que está jugando Mote pero en el lado izquierdo consigue llevársela a kill Genio que se queda solo contra el mundo con la manita eso sí preparaba 2-5 en el marcador mano que cae del lado de jubileo se durmió Caio 2 con la mano en bueno pues simplemente sin lanzarla 5-0 6-0 7-0 incluso con la estrellita la gemita la estrellita no la gemita tampoco el tornillo que tiene P.E.K.K.A. en la línea derecha 7-0 7 tornillos que va a tener Renegados de cara al tercer y último robot sí y muy buena acción aquí por parte del equipo de Renegados pues consiguen defender otros robots sin recibir mayores daños van 7-0 ahora mismo en el marcador y simplemente el matiz de que Caio Cera sí que lanzaba la mano pero atrapaba el cactus de P.E.K.K.A. el del gadget con lo cual pues bueno ultimate perdida con lo cual peor todavía para el equipo de Aphelion vamos a ver si esto no les pasa factura a Motep que está asegurando un tornillito más y la verdad es que no sé cuántos más debería asegurar el equipo de Renegados para tener ya 100% seguro el último asedio pero diría que con los dos de Jubileu ya es suficiente pues 27% de daño que va a tener que hacer Renegados si quiere llevarse esta partida veremos si son capaces de hacer la defensa a Aphelion Sports tienen que defender muy pero que muy bien porque P.E.K.K.A. con un solo básico ya hace un montonazo de daño y bueno Motep más de lo mismo con sus balas de momento el robot que consigue llegar P.E.K.A. que intercambia bastante daño de Chaffer in Sports ni siquiera ha intentado la defensa esto es partida para Renegados 1-0 en el marcador llegaban además muy bien los jugadores de Renegados todos con la ultimate disponible veíamos como P.E.K.A. lanzaba la ultimate del Spike en la zona del robot con lo cual dificultas por completo cualquier clase de defensa que pueda intentar hacer el equipo de Aphelion así que bueno pues Renegados que con este puntito acaba de colocar el doble match point en el partido y se puede llevar ya esta final de la Queso Cup de Latinoamérica Jurassic Splash Edition pues tiene dos oportunidades para cerrar el encuentro Renegados en el día de hoy hemos visto como en semifinales Renegados ha tenido dificultad para cerrar el encuentro así que dificultades veremos si en este caso es capaz de cerrarlo en la final ni nada más ni nada menos este es el momento más importante de la temporada para Renegados y sobre todo más importante incluso para Aphelion que va a tener que salvar dos puntos de partido si quiere seguir peleando en este encuentro e irse al cuarto perdón al quinto modo de juego y salvar este cuarto set pues sí efectivamente vamos a ver qué es lo que plantean de momento dos a uno en el marcador y bueno pues un Renegados que tiene la ocasión perfecta para ganar la Queso Cup Renegados que llegaba en esta temporada por primera vez a la Queso Cup de Latinoamérica si no voy mal encaminado si es la primera vez que Renegados está en esta edición de la Queso Cup de Latinoamérica y bueno pues vaya forma de entrar en la región ha logrado ser el equipo invicto en la fase regular y de momento también está invicto en play-offs a expensas de lo que ocurra a continuación comienza ya esta partidita tenemos por parte de Renegados misma composición por parte del conjunto de Affiliate Esports un Barley cuidadito ese Barley va a sufrir muchísimo como los Stubs vayan abriendo el mapa bueno pues vamos a ver como va evolucionando de momento teníamos aquí Jubileu que está acabando con absolutamente todo el mundo acaba cayendo también VTC malísimas noticias ahora mismo para el equipo de Afelionis porque salía muy agresivo le salía mal la jugada primera serie o que se va del lado de Renegados y bueno pues aquí la cuestión es primero cómo hacen la defensa y segundo cómo recuperan el control del medio después pues vamos a ver qué tal defiende el conjunto de Afelionis por sobre todo y más importante cómo son capaces de luego recuperar esta zona central entramos ya en esos 28 segunditos de cara a la suma de tornillitos para el segundo robot estamos viendo cómo Stub no es capaz de salir de la zona izquierda que viene está seguiendo P.E.K.A. en el lado derecho Cayocera más de lo mismo frente al Estudio de Renegados madre mía lo que está planteando ahora mismo Renegados muy buena serie de su parte no, no está jugándolo muy bien controlando el mapa veíamos cómo P.E.K.A. amante ha hecho perder a VTZ muchísimo tiempo está siempre tocadísimo cualquier púa del Spike supone kill instantánea P.E.K.A. que se gira y aprovecha VTZ para robarle dos tornillos a P.E.K.A. en su cara pero lo que no sé es si eso le sale worth le sale ventajoso va a 5-0 eso sí de cara al último asedio y ahora Renegados que tiene que intentar hacer algo de daño porque no tiene todas consigo de cara a llevarse el último asedio parece que no van a atacar sino que van a intentar forzar ahora intentar conseguir también el quinto asedio o sea perdón el tercer asedio efectivamente van a intentar conseguir ese tercer asedio con los cinco tornilletos que tiene el conjunto de Afelionis por la manita de jubileo perfecta se deshace VTZ Cayocera que también se queda muy tocado va a acabar perdiendo la vida Cayo que recuperaba un tornillito mientras están recuperando demasiados tornillos el conjunto de Renegados dos que tiene jubileo PK que va a conseguir uno adicional Motepe en la línea derecha van a ser suficientes para poner el empate en este último robot y efectivamente ahí lo tenemos victoria para Renegados que sacan el robot por un único tornillo ya vueltas de velocidad Renegados que se proclama como campeón de esta edición de la Queso Cup Latinoamérica vinieron básicamente nuevos y bueno se van como campeones pues se van como campeones madre mía esto es lo que tiene la Queso Cup esto es la magia al final de los clasificatorios abiertos recordad chicos que todos podéis apuntaros en los clasificatorios de Upgrade y hacer la gesta que ha hecho Renegados de no solo clasificar sino luego finalmente programarse campeones como digo Upgrade lo tenéis ahí en la zona de los patrocinadores abajo a la derecha al lado del Telepizza y bueno pues a través de la aplicación si creéis que sois buenos que siempre luego hay mucho mucho jugador profesional frustrado en el chat de dicen que mal juegan esto hay que hacerlo así y demás pues bueno oye que por supuesto se puede criticar absolutamente todo pero si sois buenos de verdad y esto ya en serio apuntaos competid aunque sea a ver hasta donde llegáis que siempre hace ilusión pasar una ronda pasar dos rondas o ganar todo el clasificatorio reparto de premios renegados en primer lugar Afelion en segundo lugar Zerozone e Inks que marchan en tercer cuarta posición Álvaro vaya finales que hemos tenido de Latinoamérica pues si vaya pedazo final que nos han regalado todos estos equipazos la verdad que han jugado a un nivel súper súper alto en especial felicitar obviamente a renegados primera vez que disputan esta competición y que lo han hecho de forma súper súper buena de cara a la próxima competición sin lugar a dudas renegados ya va les vamos a tener una estima muy alta y sobre todo con expectativas más altas aún pues nada más un poco más se puede se puede añadir en este sentido así que así que bueno feliz de todo lo que de todo lo que ha salido y bueno pues poquita poquita cosa más que añadir señores estaremos mañana con las finales de Europa así que vamos a ver quién se lo acaba llevando el vigente campeón SSK el equipo el equipo invicto acababa siendo Milan Class con lo cual el último enfrentamiento de hecho directo entre los dos se lo había llevado Milan Class puede pasar cualquier cosa y eso suponiendo que ninguno de los otros equipos aspirantes como puede ser un try gaming y demás dé la sorpresa así que Álvaro mañana va a saltar todo por los aires desde luego mañana va a ser un día espectacular tenemos unos partidazos porque si nos vamos a cualquier partido que se vaya a disputar en el día de mañana en los players de Europa no sabes quién va a ganar y eso es bueno eso quiere decir que hay una igualdad muy alta y desde luego bueno pues vamos a tener si hoy hemos tenido una grandísima final de play-offs en Latinoamérica ayer también lo tuvimos en la segunda división europea pues mañana obviamente más y mejor pues efectivamente señores mañana nos vemos a la misma hora 9 de la noche hora española podéis realizar la conversión para cualquiera de vuestros países muchísimas gracias a todos por estar ahora os dejo un raideito en cuanto despidamos gracias a todos lo dicho y nos vemos mañana con más brostas chau 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 ¡Gracias!